Gracias por esperar. Queremos comenzar con el Seminario Internacional de la Iniciación de JICA para Ciudades Limpias 2023. Yo me llamo Huataray y voy a servir como moderadora. En primer lugar, queremos pedirle la palabra al señor Junichi Yamada, vicepresidente de la JICA. Adelante, señor Yamada. Distinguidos señores y participantes en línea, yo me llamo Yamada y soy el vicepresidente de la JICA. Distinguidos señores y participantes en línea, gracias hoy por acompañarnos en el Seminario Internacional de la Iniciativa de Ciudades Limpias de JICA. JICA se enfoca en la gestión ambiental, como la gestión de desechos y la prevención de las contaminaciones del agua y el aire. Lo primero que sorprende a los extranjeros cuando visitan a Japón es que no hay basura en las calles. Hay abundante de agua limpia disponible y no hay necesidad de preocuparse por los gases de escape, incluso en las ciudades. Ahí se utilizan las excelentes tecnologías y conocimientos basados en las experiencias de Japón. JICA transferirá dichas tecnologías y conocimientos japoneses a los países en desarrollo y ayudará a crear ciudades limpias, donde la gente pueda vivir con buena salud y seguridad. En el primer Seminario Internacional del año pasado, JICA declaró el inicio de dicho apoyo bajo el nombre de la Iniciativa de Ciudad Limpia de JICA, JCCI. La Iniciativa de Ciudad Limpia de JICA se ha implementado constantemente desde entonces. En el junio del año pasado, el gabinete decidió un seguimiento que resume las medidas específicas para el gran plan de diseño e implementación para el nuevo capitalismo que el gobierno de Japón ha establecido en su estrategia de crecimiento para el año fiscal 2022. Entre ellos, se especificó la Iniciativa de Ciudad Limpia de la JICA como apoyo al campo ambiental. Entendemos que promover la JCCI en los países de desarrollo es importante en términos estratégicos internacionales. El señor Matsuzawa, director general de la Oficina del Medio Ambiente Mundial del Ministerio del Medio Ambiente, que hasta participando hoy, fue enviado a Vietnam como experto de la JICA y tiene experiencia en asesoramiento al Ministerio del Medio Ambiente, sobre todo por la política de gestión ambiental. Después de regresar a Japón, continúa contribuyendo a la Plataforma Africana de Ciudades Limpias un marco para cooperar en la mejora de la gestión de residuos. Esto fue dicha ACCP en el momento de su fundación en 2017, tenía 23 ciudades miembros de 24 países, pero ha expandido a 157 ciudades de 43 países. El objetivo es crear ciudades limpias, haciendo uso del conocimiento y las experiencias de las municipalidades japonesas, incluida la ciudad de Yokohama. Esto se debe a que Japón mismo ha experimentado el problema de la contaminación ambiental y lo ha superado. Esta experiencia hoy no consiste solamente de éxitos, hubo fracasos también. El seminario de hoy también se mostrará los resultados de ACCP. JICA, como método de cooperación, utilizamos todos los menús de cooperación de la A o D, como la cooperación técnica, las cooperaciones financieras reembolsables y no reembolsables. También buscamos una mayor cooperación con ministerios, municipalidades, empresas privadas, universidades, ONG, voluntarios. A través de estos esfuerzos, nuestro objetivo es ofrecer ciudades limpias a 500 millones de personas en 50 países para el año 2030. En el último año, JICA lanzó 9 proyectos de cooperación técnica, 7 envíos de expertos en gestión ambiental y 3 proyectos de asistencia no reembolsable. Actualmente, estamos trabajando con Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, Brasil y la República Dominicana. A la fecha, la población beneficiaria se ha expandido a aproximadamente 320 millones de personas en 31 países. Hoy vamos a trabajar separados en dos salas. En esta sala azul, invitamos a personas del gobierno japonés, gobiernos de países en desarrollo y organizaciones internacionales a reflexionar sobre la cooperación de Japón en sistemas y políticas, las experiencias en asistencias nacionales y multilaterales, desde la planificación hasta su implementación de proyectos. Discutimos la creación de una sociedad orientada al reciclaje para el desarrollo sostenible, la construcción de una sociedad neta cero y la utilización de la tecnología DX. Paralelamente, en la sala verde, principalmente invitamos a personas de empresas privadas a presentar sus excelentes productos y tecnologías relacionados con gestión ambiental y el cambio climático. Ambas sesiones se grabarán y estarán disponibles para verlos después y lo pueden ver las cosas que se realizan en las dos salas. Finalmente, quisiera terminar mis palabras con el deseo de que este seminario sirva como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con todos ustedes a través de la iniciativa de la Ciudad Limpia de la JICA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Yamada. Y a continuación, del Ministerio de Medio Ambiente, el señor Yutaka Matsuzawa, director general de la Oficina de Ambiente Global, Arauzo de la Palabra. Muy buenos días a todos. Soy Yutaka Matsuzawa, director general de la Oficina de Ambiente Global. En nombre del Ministerio del Ministerio del Medio Ambiente, me permite hacer uso de la palabra en la apertura del Seminario Internacional de la Iniciativa de JICA para Ciudades Limpias 2023. En primer lugar, quisiera agradecer profundamente por la invitación por parte de JICA. Primero, quisiera hablar sobre la importancia de ciudades, tal como indicó el señor Yamada, la contaminación atmosférica y también de residuos sólidos. Tenemos otros temas para lograr objetivos de 1,5 grados establecidos en el Acuado de París. Es indispensable reducir sustancialmente las emisiones de todos los países del mundo, incluidos los países en desarrollo. En especial, se requiere avanzarnos rápidamente hacia la descarbonización en las ciudades que ocupan un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En noviembre del año pasado, en Egipto se organizó COP27 referente al cambio climático en el plan de implementación SHARM-L-6. Adoptado en la conferencia, se confirma la importancia de papeles que desempeñan ciudades y las necesidades de colaboración entre Estado y regiones. Dentro de Japón, también junto con las actividades y acuerdos a nivel nacional, los municipios, empresas e instituciones financieras de locales respectivos, con el fin de promover la descarbonización en las provincias, crearán más de 100 áreas, pilotos de descarbonización que lograrán la neutralidad de carbono para el año 2030. Hasta ahora, nuestro ministerio ha seleccionado 46 propuestas a través de dos convocatorios. Otorgamos apoyo financiero a los municipios que llevan a cabo iniciativas ambiciosas, creando modelos de descarbonización innovadores, de acuerdo con las características locales, como por ejemplo de ciudades urbanizadas, pueblos agrícolas o destino de turismo. En el ámbito internacional, el Ministerio del Ambiente ha venido desarrollando varias actividades para apoyar la resolución de problemas ambientales, urbanos y la descarbonización. En los últimos 10 años, nuestro ministerio ha promovido el desarrollo mundial del efecto dominó para descarbonización a través de la colaboración internacional de ciudades. Hasta ahora, en 45 ciudades y regiones de 13 países y 20 municipios japoneses, se ha desarrollado la cooperación sobre el cambio climático, incluyendo el co-beneficio entre atmósfera y residuos. Creemos que será posible responder de forma comprensiva a las necesidades de las ciudades socios al llevar a cabo los proyectos de colaboración entre ciudades de nuestro ministerio en colaboración con los proyectos de JICA. Uno de los ejemplos serían del caso de Ciudad de Yokohama y Bangkok. Con respecto a la colaboración entre la Ciudad de Yokohama y Bangkok, apoyamos ejecución de medidas basadas en el Plan Maestro para el Cambio Climático, preparado por el Proyecto de Cooperación Técnica de JICA, con base a la colaboración entre ciudades que promueve el Ministerio del Ambiente. Además, en la ciudad de Kitakyushu y la ciudad de Toyama, cuyos representantes harán presentación, también han desarrollado los proyectos en colaboración con JICA. En la provincia de Baria Buntau, también se ha realizado el proyecto de JICA para brindar apoyo a la constitución de un sistema para desarrollar la zona industrial ecológica. Es una provincia que está en el sur de Vietnam. Y también para apoyar la ejecución de la misma, dentro del marco de colaboración entre ciudades, estudiamos la factibilidad de instalar equipos, aprovechando el mecanismo de crédito conjunto JCM, tal como indicó el señor Yamada. El Ministerio del Ambiente de JICA, con el objetivo de compartir conocimientos y experiencia sobre residuos urbanos de países africanos y mejorar la capacidad de recursos humanos y organizaciones, han creado y operado la Plataforma para Ciudades Limpias de África. La ciudad de Yokohama, por ejemplo, se encarga de impartir cursos de capacitación en Japón. También habrán presentaciones de Maputo de Monsambique, también. El proyecto que se ha desarrollado en dicha ciudad, también es un proyecto muy importante. Por ejemplo, han colaborado a la ciudad de Fukuoka en ese proyecto. Y actualmente, este proyecto ACCP está ampliándose en África. Y, por lo tanto, para el año 2030, nosotros esperamos poder lograr ciudades limpias y vida sana para 2030. Y se ha realizado capacitación en Japón y 19 proyectos de JICA en 12 países africanos. Y, además, nosotros también trabajamos con JICA, que realizan los proyectos muy ambiciosos. Y así que, para desarrollar aún más estas iniciativas y con el objetivo de responder de manera múltiple a los problemas con que se encargan ciudades del mundo, el Ministerio de Ambiente JICA, daremos inicio al programa de asociación para ciudades limpias con base a C2P2, con base a proyectos de colaboración entre ciudades promovidos por el Ministerio de Ambiente y la iniciativa de JICA para ciudades limpias. Este programa consiste en colaborar con los municipios e empresas e instituciones financieras locales y ofrecer apoyo integral y sinergético para abordar los retos de las ciudades incluidos en el cambio climático, la contaminación ambiental, niña positiva, o sea, ser positivo para la naturaleza y la economía circular. Además, promovemos la colaboración con principales partes interesadas, incluidos países miembros del G7, países amigos y organizaciones financieras internacionales. Esperamos que este programa contribuya a que las iniciativas de descarbonización regional y mejora del ambiente en las ciudades se desarrollen de manera más amplia. En abril del presente año, en Sapporo se celebrará la reunión de ministros encargados de el clima, la energía y el ambiente, siendo el país que ejerce presidencia del G7, liderará las discusiones internacionales sobre el medio ambiente y el cambio climático. En concreto, con el fin de hacer transición de la estructura socioeconómica e industrial basada en los combustibles fósiles desde la revolución industrial a la basada en las energías limpias y realizar integralmente la neutralidad de carbono, la economía circular y necia positiva, hablaremos sobre la promoción global de transformación verde del sistema socioeconómico en su totalidad. Asimismo, para promover acciones concretas de todos los sectores y todas las partes interesadas, tendremos discusiones desde distintos puntos de vista, tales como de estado, ciudad, región, industria, negocios y estilo de vida. También hablaremos cómo responder a la crisis energética, incluida la alza del precio de energía causada por la situación internacional que experimentamos actualmente. Para finalizar, hago votos porque este seminario constituye un motivo para que se acelere la transición a ciudades limpias por los esfuerzos de todos los participantes y contribuya a resolver problemas de ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señor Matsuzawa. A continuación, quisiéramos proceder a las sesiones de ponencia y discusiones. La primera sesión se titula Iniciativa de ciudades limpias de Jaica y la estrategia de clusta de Jaica. Jaica ha establecido 20 estrategias de cooperación que se denomina Iniciativa de Ciudades Limpias de Jaica. Y esta iniciativa trata de responder a los problemas de contaminación de aire, contaminación del agua y los residuos. Y pretende beneficiar a los 500 millones, a las 500 millones de personas de 50 países. Y para, de parte del señor Akihiro Miyazaki, subdirector del Departamento de Ambiente Global, va a hacer presentación para explicar los perfiles de esta iniciativa. Muy buenos días, señoras y señores. Soy Miyazaki del Departamento de Ambiente Global de Jaica. Aprovechando esta ocasión, quisiera presentar las agendas globales y el contenido de JCCI, Iniciativas de Ciudades Limpias de Jaica. A través de estas sesiones, esperamos que ustedes puedan profundizar el conocimiento y comprensión sobre nuestras iniciativas. En primer lugar, quisiera explicar la agenda global que promueve Jaica. Jaica elaboró 20 agendas globales para responder a los retos de desarrollo mundial con sus correspondientes estrategias. Cuando ve, cuando, si se ven, si ven estas transparencias, ustedes entenderán que nosotros tratamos de desarrollar proyectos de cooperación para abordar los temas de escala global. ¿Y qué cooperaciones o qué acciones hace falta? Y nosotros creemos que tenemos que trabajar con los donantes o organizaciones internacionales para que podamos conjuntamente alcanzar este subjetivo. Nosotros no pensamos que la cooperación técnica sea suficiente. Tenemos que desarrollar envío de voluntarios y cooperación financiera, aunando todos los esfuerzos posibles para encaminarnos hacia la concepción de estos objetivos. Por esta razón, nosotros elaboramos 20 agendas globales. ¿Y cuáles son los factores necesarios para llevar a cabo esta agenda? Creemos que hace falta promover el diálogo más que hasta ahora y creación de las plataformas para poder compartir la información y trabajar con socios para encaminar hacia la concepción de los objetivos y luego visibilizar los impactos. Yo creo que cuando no se visibilizan los impactos positivos, es muy difícil seguir hacia adelante. Así que es importante visibilizar los impactos positivos de la cooperación para poder encaminarnos conjuntamente hacia el objetivo. Creo que hay cuatro aspectos importantes a saber establecer la agenda y en esta con esto a la agenda creo que necesitamos establecer la agenda para elaborar bien las estrategias y segunda clave es la creación de plataformas para compartir nuestros conocimientos o crear nuevos conocimientos y también es importante movilizar fondos porque sin movilización de los fondos financieros no se puede llevar a cabo nuestra cooperación. Recientemente y últimamente no es suficiente los fondos o de ayuda oficial de desarrollo para abordar estos temas así que tenemos que aunar los esfuerzos de todos nosotros para abordar los temas importantes. En ese sentido también es importante crear oportunidades de mercado creando las oportunidades de negocio también. sobre todo en esta iniciativa de ciudades limpias de Yaica nosotros hemos establecido las agendas y ofrecemos organizamos este tipo seminario internacional para comunicar y compartir los retos y la situación de los países en desarrollo y seguramente después de mi presentación ustedes escucharán las presentaciones de parte de los países de desarrollo y también presentaciones de otro sector privado para promover el nivel para intensificar el nivel de cooperación entre diferentes sectores o diferentes socios y ahora quisiera referirme a los retos ambientales que tenemos ahora primero sobre los residuos se ha hecho mención anteriormente y seguramente ustedes han oído y es muy importante abordar algunas estrategias planes para abordar este tema porque se estima en 8 millones de toneladas de plástico y se cree que el 80 y así continúa esta tendencia el volumen de residuos en el mar superará el volumen de los peces en el mar así que es muy urgente y acciente este tema y necesitamos urgentemente tomar las medidas sobre todo con respecto a plásticos en el mar se cree que el 80% fluye de la tierra hacia el océano así que tenemos que cambiar el sistema de forma que no se viertan plásticos de la tierra hacia el mar y también es importante considerar los temas de emisión de gas de metano que se generan en los vertederos porque el metano tiene muchas densidades que afectan negativamente al aire también la contaminación de agua también es un problema grave Japón también sufrió los temas de polución del agua debido debido al proceso de industrialización pero actualmente gozamos del área limpia mientras en los países en vía de desarrollo todavía tienen problemas de calidad de agua al igual que tema de aire en ese sentido el problema de contaminación de agua también es un aspecto muy importante otro aspecto es el saneamiento por ejemplo si ustedes van a los servicios en estas situaciones ven los servicios muy limpios pero en los países en desarrollo hay muchas personas que no tienen acceso a los servicios higiénicos y ahora tenemos que pensar el problema de aire actualmente nosotros no sentimos el problema de contaminación atmosférica pero si vemos la situación a nivel internacional el 90% de las personas vive en las condiciones que tienen que supera la tolerancia con respecto al PM 2.5 y se dice unas 7 millones de personas mueren a causa de enfermedades respiratorias a nivel mundial para abordar estos temas qué acciones necesitamos tomar y dentro de la agenda global hemos establecido dos clases dos estrategias para abordar estos temas en primer lugar para atajar los problemas de residuos clasar para gestionar mejor los residuos y el otro clasar es para tomar las medidas para crear el ambiente saludable a través de creando el entorno sano en cuanto al agua y el aire nosotros quisiéramos presentar las estrategias que se ajusten mejor a las situaciones reales de los países en vía de desarrollo y ahora aprovechando esta ocasión quisiera enfocarme en el tema de residuos y en la gestión de residuos por ejemplo hablando de los residuos como el ponente ha presentado anteriormente Japón experimentó los momentos difíciles pero actualmente gozamos del aire limpio pero en los países en vía de desarrollo todavía vemos muchas basuras y el entorno no es tan saludable en muchos lugares y nosotros hemos establecido tres etapas en la primera etapa tratamos de recolectar las basuras para mejorar las condiciones sanitarias de salud pública este es el enfoque de la primera etapa y en esta primera etapa elaboramos el plan de acción pero antes del plan tenemos que conocer exactamente la situación que tienen esos países algunos países utilizan vertederos sin ningún control seguramente en esta etapa primera se tiene que mejorar la situación del vertedero y también es importante conocer que la situación de desechos está relacionado con el nivel de desarrollo económico nosotros sabemos a través de nuestra experiencia y cuando avanza el nivel de urbanización aumenta significativamente el volumen de basuras y justamente las acciones de esta segunda etapa se enfoca en gestionar las basuras en crecimiento a medida que avanza la urbanización y también el volumen al igual que aumenta el volumen de las basuras también se diversifican los tipos de residuos que aparecen no se trata de basuras orgánicas sino también aparecen basuras plásticos a medida que avanza el nivel de urbanización y en ese sentido para abordar los residuos diversificados es importante por ejemplo cambiar el estilo de vertedero para que sea de relleno más sanitario y también hacer tratamiento de aguas que se generan en los vertederos y también es importante hacer clasificación para poder mejorar la clasificación de las basuras y la siguiente la última es la última etapa que es nuestro objetivo de cooperación en esta etapa etapa tercera representa el estado de mayor nivel de desarrollo económico y en esta etapa aumenta más el volumen de basuras es importante pensar reducir el volumen de generación de basura o establecer un sistema que no genere tantas basuras en ese sentido nosotros no podemos solucionar el problema enfocando no solamente el sector de basura tenemos que cooperar con la sociedad general y con el sector industrial para planear la gestión de las basuras desde diferentes perspectivas en ese sentido tenemos que involucrar al sector industrial para crear las sociedades de reciclaje es el objetivo de esta última etapa y hacia este objetivo quisiéramos impulsar nuestras acciones y nuestros proyectos y ahora mirando esta considerando la característica de este proyecto podemos tomar en cuenta nuestras experiencias japonesas y tengo quiero mostrar algunos datos como se ven en las diapositivas la línea roja indica la población y los gráficos las barras el volumen de basuras cuando estalló la segunda guerra un día cambió el número de población pero en los años 50 y 60 aumenta la población y durante este periodo de aumento demográfico aumentó el volumen de basuras y aumenta también la carga ambiental causando muchos problemas complicados en la sociedad y posteriormente como ustedes ven en la gráfica a partir de 12.000 a pesar del aumento de población el volumen de generación de basura se ha reducido esto demuestra que hemos avanzado hacia un paso nuevo para reducción de las basuras hacia la sociedad del reciclaje y ahora quisiera mostrar algunas fotos para que ustedes comprendan mejor en los años 50 y 60 en esa etapa todavía no contábamos con las infraestructuras modernas o maquinaria modernas así que la recolección de basura se hacía manualmente pero a medida que desarrolla la urbanización y aumenta la población como la basura los residuos se incrementaron exponencialmente apareció muchas cargas de trabajo en los verdaderos como indican las fotos sacadas en los distritos del distrito de Coto la población estaba en contra de la recolección porque no querían que vinieran los camiones para recolectar las basuras se estalló una guerra de basuras en la década del 50 pasando esta etapa de aumento de basuras diferentes autoridades locales empezaron a construir algunas plantas de tratamiento intermedio para reducir el volumen de basuras y actualmente gracias a la comprensión y la conciencia de la población se tiende a reducir el volumen de basuras pero también es actualmente es importante considerar que la eficiencia de recolección y tratamiento de basura también se ha mejorado y en caso de que la capacidad se sature la capacidad de relleno sanitario ese relleno sanitario se convierte en los parques en los lugares de ocio para la ciudadanía y nosotros quisiéramos que en los países de desarrollo comprenda esa experiencia positiva de Japón y bueno nosotros tenemos mucha experiencia en países en desarrollo y bueno los puntos azules son las bases de la JICA tenemos 96 y tenemos 96 bases en todo el mundo y nosotros hemos tratado proyectos de gestión de residuos sólidos en muchos países y ciudades como ustedes observan bueno no todos fueron casos exitosos tuvimos fracasos también pero nosotros hemos tratado de creer una sociedad de reciclaje entre ellos la parte a la izquierda hacia abajo nosotros estamos trabajando en la zona de África si tenemos lo llamado ACCP la plataforma africana de ciudades limpias y estamos enfocando en África y nosotros qué tipo de experiencias y casos exitosos hemos tenido así que quiero compartir con ustedes algunos proyectos primero el caso de Malasia en la década de 1980 y 90 hubo un desarrollo económico muy rápida y basado a eso aumentó plenamente la basura o residuos sólidos entonces el gobierno no pudo hacer gestión como ustedes ven hacia la derecha ellos pues hacen la descarga al aire libre y así que no se podía alcanzar al desarrollo y también la cantidad que se mostraba entonces por parte del gobierno de Malasia nos pidieron la JICA para que ayudemos a partir de la segunda mitad de 1980 la JICA empezó a trabajar con ellos primero tuvimos el plan de reducir el volumen de residuos sólidos es decir se trataba en cómo hacerlo utilizando en forma de compost es decir queríamos reducir el volumen y en la década del 90 nosotros empezamos a utilizar el sistema de Fukuoka que es lo que ustedes llaman vertedero al aire libre así que hicimos la planificación y también construimos la planificación para la operación ahora se mejoró mucho y se está mejorando la situación también el vertenario sanitario antes solamente existía un lugar solo ahora tenemos 21 centros y también el porcentaje del reciclaje de basura era solamente 50% pero ahora se mejoró al 90% y el reciclaje también se mejoró antes era 0% pero ahora es 30% así que tuvimos una gran experiencia en estos proyectos gracias a la cooperación que nos brindaron la gente de Malasia estas son las 13 etapas que hemos visto antes al primero pues nosotros tuvimos la participación del gobierno de Malasia y parcialmente por JICA también nosotros intervenimos y ayudamos en la parte de programas planificación y la segunda fase nosotros lo hemos convertido al sistema fukuoka y esto dio un gran resultado a Malasia y ahora en Malasia ya están en la tercera etapa o paso es decir el gobierno y todo el mundo está tratando de ya entrando diríamos a un mundo de una sociedad de reciclaje y está tratando de ver cómo dar marco legal diríamos para tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos así que con la participación del sector industrial ellos están avanzando hacia adelante el otro caso que quiero compartir sería lo siguiente es el caso de la ciudad de Dhaka en Bangladesh nosotros arrancamos el proyecto desde el año 2000 con el envío de expertos y como observan en esta foto dentro de la ciudad se encontraba mucha basura o residuos o desechos y bueno ellos pues dejaban en forma no controlada diríamos los desgastes así que hubo mucha contaminación mucha contaminación a los residentes que vivían cerca de este sitio entonces el gobierno de Bangladesh y también el pueblo de Bangladesh los residentes y también el personal que trabaja en la limpieza ahora se convirtió a una bella ciudad hasta ese momento la tasa de recolección era 44% pero ahora llega la recolección de basura a un nivel de 90% así que una vez entrando a la ciudad hoy día se puede ver una bella ciudad y bueno cómo se ha logrado eso quiero compartir los pasos que hemos tenido es decir cómo hacer la recolección y también el transporte de las basuras nosotros llamamos la participación de la comunidad el sistema WBA es decir que todas las personas del sitio mano a mano iban a cooperar y en esa manera tratar de resolver el problema el personal de limpieza tenían los residentes un perjuicio diríamos hacia ellos pero gracias a este tipo de campaña y también por el esfuerzo del gobierno local solo no se dieron en cuenta que era muy importante este personal de limpieza y empezaron a tener respeto hacia ellos entonces basado a este sistema de WBA cambió mucho la situación y también hemos introducido equipos o máquinas grandes y gracias a eso nosotros lo pudimos llevarlo al vertederos repasando un poco más en el caso de la ciudad de Dhaka en la primera fase y la segunda fase hemos hecho una gran cooperación la situación de los residuos sólidos en Dhaka no se sabía ni el volumen pero nosotros hemos trabajado en su planificación y hemos trabajado en cambiar la mentalidad de los residentes y creo que eso ayudó mucho para llegar en la siguiente etapa y también hemos trabajado en la mejora diríamos de vertederos y también la recolección de datos y también gestión de datos así que hemos trabajado en esos aspectos también hemos trabajado con los residuos de los hospitales y todo bueno había explicado sobre algunos ejemplos como ustedes saben no solamente tecnología y maquinarias es decir no se puede avanzar como uno quiere primero hay que conocer la cultura persona la economía la parte social y debemos de elaborar nuestra cooperación basado en eso financiación también es importante porque si no no podemos avanzar también la organización y también el marco legal también hay que ser modificado y lo más importante es la participación social es decir la parte la comprensión de los residentes es muy importante para resolver el problema de desechos así que hay que ir difundiendo los mensajes y también hay que ofrecer la técnica o tecnología de acuerdo con los pasos así que para cada uno de los roles nosotros tenemos que crear capacidades y creo que eso servirá mucho para lograr una ciudad limpia una sociedad de reciclaje esta es la última página entonces que podemos nosotros trabajar eso resumen en JCC y que podemos hacer nosotros que trabajar para que se logra logre el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y también queremos apoyar a los motivos de ODS es decir en el caso de la beta objetivo 11 y 12 son las metas para los residuos o desechos es decir el problema de los plásticos en el mar y también pues estamos trabajando y nosotros pensamos que las acciones tomadas sirven a todas estas metas mencionadas de objetivos de desarrollo sostenible y para el año 2030 en 50 países y a 500 millones de residentes nosotros queremos trabajar en este marco de JCC y muchísimas gracias por su atención muchas gracias señor mías aquí ahora quisiéramos tener un receso la siguiente sesión empieza a las 11 a la hora japonesa y la sesión de la salón que está al lado también esta sesión empieza a las 11 a los salidos de la sala por favor dejen el receptor o el equipo de traducción en la recepción cuando vaya a la sala de verde pueden llevar su equipo de producción ahora descansen y regresen por favor a la hora prevista muchas gracias gracias